si estás viendo este vídeo a lo mejor estás pensando en venir a eeuu o ya estás aquí en eeuu cómo encontrar trabajo en eeuu hijo no creo que te ven y bueno mis amigos ahí está el primer rótulo dice estamos contratando e incluso dice que mandes un texto el restaurante de los mix está literalmente allá ahí está el stock y ahí está el restaurante o sea literalmente caminamos que 10 metros y ya encontramos otro lugar estamos y eso es lo curioso que les quería mostrar cuando la gente está desesperada por conseguir trabajadores no solamente lo ponen inglés sino que también en español es de que cuando tú necesitas un mecánico vas al alrededor de los ventas de auto parts y encuentras siempre una troquita un carro por ahí cerquita con un hispano la mayoría de veces y cuando ellos salen y quieren cambiarle una rueda el mufle la batería o algo que el carro le esté fallando ellos están afuera para ofrecer su servicio aquí de este lado ya fuimos a tres lugares más en tres lugares dijeron que si necesitan personal para trabajar what's up everybody cómo están mis amigos bienvenidos una vez más a este vídeo si estás viendo este vídeo a lo mejor estás pensando en venir a eeuu o ya estás aquí en eeuu y te interesa esta información que vamos a dar el día de hoy cómo encontrar trabajo en eeuu hijo bueno amigos vamos a intentar mostrarles ustedes cómo conseguir trabajo aquí en eeuu ya que saben que cuando uno recién viene es algo complicado esa no fue mi situación ya que yo cuando vine tenía como 10 años así que no tenía que encontrar trabajo pero para algunas personas que ya vienen y tienen que ganar dinero rápido pues vamos a intentar ayudarlos en eso amigos así es mis amigos vénganse conmigo disfrutemos de este vídeo se los prometo que va a estar muy interesante y van a aprender muchas cosas nuevas vámosle y bueno mis amigos algo muy cierto es que cuando venimos a eeuu todo nos parece bastante extraño diferente y difícil porque estamos en un nuevo país con un nuevo lenguaje y todo eso a lo mejor los abruma pero quiero decirles que no se preocupen que nada más buscan un amigo o familiar y bueno mis amigos todos sabemos que cuando venimos a eeuu es un lugar nuevo que hablan un idioma diferente nos abruma el hecho de estar en otro país traemos deudas encima y todo eso nos acompleja un poquito este porque pues no sabemos cómo vamos a hacer para conseguir trabajo ahora el primer dato que les voy a dar es este no no tengan miedo amigos incluso sin saber inglés en ir a pedir trabajo a los restaurantes a los almacenes a las bodegas donde ustedes vean un rótulo que se necesita trabajo cuando las personas están buscando empleados ellos incluso son capaces hasta de agarrar el teléfono y traducirle que es lo que necesitas llevar para que tenga empleo hijo algo que quiere decir muy cierto amigo de sacar la verdad se necesita trabajo más ahora que pasó lo de la pandemia que muchos restaurantes han cerrado y se han ido sus empleados y ahora tienen que agarrar empleados nuevos y mucho lo que dijo mi papá hasta ponen a alguien que traduzca para decirte que tienes que hacer y pues como dice mi papá que no se complejen es un nuevo país son nuevas oportunidades amigos y eso se tiene que aprovechar muy bien amigos exacto amigos así que vamos a ir a averiguar a ver qué encontramos de bueno el día de hoy ahora amigos andamos más o menos como a cinco minutos caminando de mi casa andamos muy cerca de mi casa pero acá les voy a mostrar a ver si encontramos un restaurante que tenga un rótulo de se necesitan trabajadores no creo que te ven y bueno mis amigos ahí está el primer rótulo dice estamos contratando e incluso dice que mandes un texto o que abras la app y que escanees este así que si ustedes necesitan trabajo y viven cerca de glenbourne y maryland aquí les dejo este rótulo este es un restaurante de alitas que ahora está contratando personal para trabajar miren el lugar se llama wings que es un win stop win stop qué opinas de eso hijo a la verdad el del restaurante tiene muy buenas salitas por si quieren venir a comer acá y pues que se están contratando pues no creo que sea la gran cosa si has trabajado en comida debe ser muy fácil para ti así que sí si está cerca pues vengas ahí tal vez los contraten exacto y bueno mis amigos ustedes se preguntarán jorge de seguro caminaste como tres millas tres kilómetros para poder encontrar otro trabajo donde están contratando hijo no amigos del carro nuestro literalmente está allá cruzando la calle y el restaurante de las wings está allá como a cinco metros el restaurante del de los weeks está literalmente allá ahí se lento y ahí está el restaurante o sea literalmente caminamos 10 metros y ya encontramos otro lugar a este restaurante la verdad como se llamaba se llama wings chaps o no chaps pizza algo así se llama chaps pif algo bueno la cosa con nuestro restaurante amigos es que acá en los anuncios que tienen las ventanas dice que se están renovando el restaurante para que tengan una reapertura amigos así amigos miren les voy a mostrar un poquito más aunque el restaurante es este se llama famos chaps pifo así se llama el restaurante está bastante bueno el restaurante yo anteriormente lo había visto y tienen como sándwiches cosas así la verdad que está bastante interesante pero lo más interesante es esto de que como les dije ese de la esquina es el de los wings y este de este lado es el restaurante que ya está contratando ahora ustedes miran jorge pero es que está cerrado están renovando sí pero miren este detalle que les voy a mostrar ahorita mira dice estamos y eso es lo curioso que les quería mostrar cuando la gente está desesperada por conseguir trabajadores no solamente lo pone en inglés sino que también en español y si lo ponen solo en inglés lo más seguro es que dentro hay una persona que habla español que les va a ayudar a traducir we are hiring emails y aquí se me estamos contratando personal para que comience a trabajar inmediatamente después de la reapertura envíanos un correo a aquí está el correo alguno ustedes quiere conseguir trabajo ahí obtiene y muestran el correo a lo que quiero llegar es esto amigos que no es difícil conseguir trabajo en eeuu y máximo en estas épocas de ahora en el que muchos restaurantes o cerraron o reabrieron o están solicitando personal porque no encuentran gente para trabajar hijo que más a decir es muy cierto amigos como dijo mi papá hay restaurantes que la verdad estamos muy desesperados por personal hasta que lo pone en español y si no hay un cartel en español normalmente hay un hispano buena onda y adentro el restaurante que te va a ayudar a traducirlo en lo que tienes que hacer amigos así que no es tan difícil conseguir trabajo solo tienes que buscar bien amigos literalmente nos partimos por allá y pasado yo me recuerdo yo de hecho fui al win stop allí hace como tres días me recordé que estaban contratando el género para vamos allá están contratando fuimos para acá literalmente caminamos para la enfrente y está otro restaurante así que vamos a seguir buscando a ver qué otro lugar encontramos que está solicitando un trabajador vamos y bueno mis amigos seguimos en la búsqueda de los trabajos y no tenemos que caminar más otros 10 metros más hijo y qué pasó que hay un restaurante sucio amigos literalmente la otra tienda tan frente te puedo ver de hecho de la banca que estaba ya destacada nada lejos el carro literalmente está por allá encontramos otro restaurante que está pidiendo a trabajadores amigos así mis amigos otro restaurante necesitando trabajadores te miran jorge pero si son restaurantes yo no quiero trabajar en restaurante ahora yo te digo esto cuando viene de su país cuando está recién llegado a eeuu lo que trae son deudas entonces tienes que pagar tienes que alimentar a tu familia que dejaste en tu país este hay gente que te va a estar cobrando intereses por haber llegado a eeuu todo lo que quieres es encontrar un trabajito rápido mente es que te saque de la desde el momento de la emergencia del apuro va hijo entonces eso es lo importante o sea después te vas a establecer vas agarrando amistades que te puedan ayudar a conseguir mejores trabajos que te paguen mejor pero por el momento lo importante es salir de ese problema si o no hijo entonces les muestro el restaurante que está buscando personal así mis amigos tenemos el restaurante sushi bar este es un restaurante de sushi que podemos ver aquí este lado dice que se necesita personal para trabajar dice looking for a servers estamos buscando a un mesero ahí está dice que están contratando personal ahí de ese lado si alguno de ustedes habla un poquito del idioma y puede masticar ahí sí que un poquito de del inglés estaría excelente este trabajo miren están buscando mesero aquí este lado es un restaurante me imagino que es un restaurante japonés porque está vendiendo sushi entonces la verdad que estaría interesante por si alguna persona ya sabe una persona recién llegada o una persona que ya tiene tiempo en estados unidos no importa al final de cuentas si la persona busca trabajo pues ahí está una oportunidad de trabajo ahora mis amigos lo que yo les quiero dar es un consejo personal mío ok traten la manera de conocer ya en eeuu de ubicarse en una casa o de rentar un cuarto que quede cerca de donde están la mayoría de shopping centers los centros de compra porque razón porque si ustedes se van a una casa que esté alejada de digamos del centro de la ciudad o que esté fuera del centro de la ciudad y ustedes son recién llegados al principio les va a tocar que moverse en bicicleta caminando en bus o algo así porque no van a tener auto entonces hijo eso veníamos hablando contigo hace un ratito qué es lo que piensas tú acerca de vivir dentro de una ciudad o vivir en un poblado alejado donde tienes que usar auto los amigos la verdad no me gusta que tengamos que venir a un shop center esto se llama un shop center no me gusta que que tengamos que usar carros para venir a un shop center este es un shop center que tiene bastantes tiendas alrededor tiene un parqueo es un shop center amigos yo la verdad preferiría o me gustaría más que todo vivir en una ciudad grande como en new york sabes que pueda salir y ir a ver tal vez no tan peligrosa entre comillas como en new york o tan grande me refiero tan grande como en el que me gustaría ir a pasear ahí sabes no se me gustaría mucho esto y la verdad es que es algún dato interesante porque es todo se hace mucho más fácil cuando no tienes auto ahora cuando ustedes ya tienen auto para mí es más recomendable vivir en un lugar así como este por qué razón porque el estilo de vida es más tranquilo con ustedes van a vivir a ciudades grandes todo es más caro la renta es más cara la comida es más cara es cuando tú vienes a eeuu lo que no quieres es gastar entonces si encuentras algo en el medio no new york pero tampoco en un pueblo muy alejado de la ciudad estaría perfecto porque porque puedes ahorrar dinero y de eso a tratar el siguiente vídeo que vamos a hacer cómo ahorrar dinero en eeuu recién llegados así que vengase conmigo y sigamos viendo a ver qué más encontramos y bueno mis amigos seguimos en el mismo parqueo donde les mostramos los trabajos de restaurante hijo cuánto hemos caminado en las seis 20 metros 20 metros por ahí más o menos como 20 metros en esta misma zona prácticamente estamos terminando o estamos completando el vídeo todavía falta más pero no se vayan ok la razón por cual estamos aquí en este lugar específicamente es por este truco que yo en lo personal les voy a dar a los mecánicos de aquí está de los que están en nuestros países o incluso lo que está en eeuu que lo mejor no lo saben aunque claro la mayoría de desde seguro lo debe saber estamos enfrente de auto part es una tienda que vende partes para vehículos para repararlos ahora hay un truco aquí en eeuu es de que cuando tú necesitas un mecánico vas al alrededor de los ventas de auto parts y encuentra siempre una troquita un carro por ahí cerquita con un hispano la mayoría de veces un latino con herramienta que te ayuda a reparar tu vehículo porque sucede eso porque ellos saben que la gente viene a comprar repuestos ahí y cuando ellos salen y quieren cambiarle una rueda el mofle la batería o algo que el carro le esté fallando ellos están afuera para ofrecer sus servicios qué opinas de eso hijo en la verdad amigos me parece a una estrategia muy buena una estrategia de trabajo muy buena ya que sólo vienes con tu truquita tus herramientas esenciales se pones ahí atrás esperas que pase alguien o que alguien vaya donde tú estás para pedirte ayuda la verdad también el trabajo acá es mecánico si tú lo sabes muy bien se te puede recomendar muy bien verdad si o sea el trabajo de mecánica aquí en eeuu es uno de los trabajos mejores pagados que hay así que ya saben si ustedes son mecánicos en su país y vienen a eeuu y quieren trabajar de mecánica y quieren agarrar un trabajo para trabajar de mecánica lo que yo les recomiendo vénganse al parqueo de auto parts de auto zone y aquí seguro que van a encontrar oportunidad de trabajo ahora cabe destacar otro dato que por lo general siempre que hay un auto parts hay otro el otro se llama auto zone y ese se llama auto part cualquiera de los dos si ustedes se vienen al parqueo tráiganse su mochilita con sus herramientas y cada vez que vean una persona vestida como que con grasa y como al estilo de un mecánico ustedes vayan y pregúntenle y carnal mira yo soy mecánico yo trabajé en mi país acabo de llegar a eeuu no tengo trabajo sabes de algo sabes de alguien que esté contratando sabes de algún taller que esté contratando o incluso tú mismo estás contratando algún ayudante te demuestro te puedo enseñar lo que sé hacer tú dime cuánto me puedes empezar a pagar y te puedes empezar a hacer de un nombre te puedes empezar de hacer para que la gente te vaya conociendo y de esa manera este puedas empezar a ejercer lo que a ti te gusta hacer dijo algo más quieres agregar pues hasta en esta parte del vídeo amigos espero que hasta ahorita les esté gustando el vídeo fue muy interesante pasar por literalmente tres tiendas en cada diez metros estaban contratando ajá pues la verdad no es tan difícil encontrar trabajo acá solo tienes que buscarle bien y pues vas a encontrar un trabajo amigos así mis amigos sigamos viendo un poquito más a ver qué más trabajos que encontramos este día sábado por cierto suscríbanse y denle like nos vemos en el siguiente lugar ok mis amigos para que vean que no es mentira lo que les digo ven ese lugar que está ahí enfrente es un lugar donde ponen llantas y también contratan mecánicos esto está justo ahí enfrente de este lado 7 para atrás hijo de este lado tenemos el auto son que está ahí justo este lado y acá está el advanced europa son tres lugares donde hay posiblemente trabajo para personas que hacen la mecánica y bueno mis amigos nos movimos con shopping center que está justo detrás del otro lado de donde estábamos anteriormente aquí de este lado ya fuimos a tres lugares más entre lugares dijeron que si necesitan personal para trabajar no pudimos grabar adentro de las tiendas tuvimos que entrar a preguntar porque no había rótulo enfrente y si claramente hay muchos trabajos en esta zona y así como está acá también están a todo alrededor de eeuu ahora último antes de irnos es vamos a ir a home depot y ahí les voy a demostrar otra cosita más y bueno mis amigos está viendo que aquí venía caminando ahorita y justo estaba viendo estaba viendo este rótulo de este lado y dice que también están contratando en burlington ahí está miren amigos está increíble por todos lados se buscan trabajadores y bueno mis amigos estamos a frente a la tienda de home depot esa tienda ha salido muchas veces en mi canal es una tienda que ha aparecido bastantes veces pero se preguntarán jorge que está haciendo enfrente de la tienda de home depot para la gente que está afuera de eeuu la tienda de home depot es una tienda donde venden materiales de construcción entonces aquí viene la idea que les voy a dar esta tienda es muy famosa incluso unas películas se ve cuando los latinos los hispanos están fuera de la tienda pidiendo trabajo ahora por ejemplo si el plan de ustedes es conseguir trabajo no conocen a nadie no tienen amigos que los puedan recomendar agarren su mochila meta su comida metan su agua carguen su teléfono y se vienen para home depot temprano en la mañana qué es lo que van a hacer cuando ustedes vean que una persona va saliendo de hondipo con material de construcción por ejemplo tablas lo que sea material de construcción ustedes díganles mira fíjate que acabo de llegar de mi país no conozco a nadie ando buscando trabajo quiero pagar mi deuda échame la mano dame trabajo lo más seguro es que les van a dar trabajo los hispanos somos así somos buena gente les van a dar trabajo se los van a llegar a trabajar a lo mejor entonces amigos si se lo llevan el primer día a trabajar muchas veces va a depender de las ganas que ustedes tengan va a depender de la fuerza del entusiasmo que ustedes les metan al trabajo para que los vuelvan a contratar muy posiblemente al día siguiente la misma persona les llame les diga brother sigue estando disponible vente conmigo vamos a trabajar a medida que pasan los días ustedes van a ir agarrando más experiencia y eso al final de cuentas es lo que les va a garantizar a ustedes tener un trabajo a futuro porque hay algo muy importante no necesariamente tienen que tener experiencia sino que las ganas de trabajar es lo que va a definir al final de cuentas si ustedes van a tener éxito en algo las ganas de trabajar no la experiencia la experiencia la adquieren conforme a los días las ganas de trabajar es lo que les va a garantizar a largo plazo ganar dinerito aprender el trabajo y tener buenas oportunidades ahora hijo te pregunto que le puedes agregar todo eso que dije bueno amigos mucho a todo lo que dijo mi papá échenle ganas a su trabajo amigos este es el país de las oportunidades acá hay muchas oportunidades para trabajar para salir adelante para llevar a su familia adelante que dejaron en sus países pues venganse acá tal vez al día siguiente los contratan los llevan a otra a otra casa que tiene que ser construida échenle ganas de trabajo amigos no cuesta encontrar trabajo acá amigos solo busquen por ello solo busquen por el trabajo antes de irnos me despido de todos ustedes no sin antes recordarles amigos que todo se puede en esta vida siempre y cuando ustedes le echen ganas si ustedes quieren venir a eeuu lo van a lograr es quien trabajar en eeuu lo van a lograr y si ustedes quieren superar lo van a lograr la división entre el éxito y ustedes donde se encuentran en este momento es mucho trabajo duro esa es la única diferencia entre el éxito y donde ustedes se encuentran no hay mal que por bien no venga y así que nos vemos en el siguiente vídeo déjenme los comentarios en la parte de abajo de que quieren que hablemos en el siguiente vídeo se ve en un vídeo muy especial más adelante que es cómo ahorrar dinero en eeuu y yo se lo voy a demostrar una técnica de verdad que increíblemente buena desde ya se los digo así que nos vemos en el siguiente vídeo hijo yo soy chitos que veos y espero que esté bien ahí estamos nos vemos en el siguiente que les haya gustado vámonos vámonos ahí está nos roba la cámara yo también puedo hacer eso